¿No puede entrar a mi casa sin orden de la mente? La verdad, ahora me emocionó muchísimo lo que pude alcanzar a ojear del libro. Creo que va a armar un balonqui terrible, ¿eh? ¿Estás preparada para esto? Sí, estoy preparada. Yo entrevisté a muchísima gente. Son mucho, mucho tiempo de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué te están haciendo? ¿Qué están robando? Calzate la boca, calzate la boca, calzate la boca, calzate la boca. ¿Quién está ahí? ¿A Paki? Sí, me imagino, me imagino. Está bien. Pobre, dice que con toda razón que le pone muy mal escuchar esto a nosotros que lo hemos tenido.